El Ministerio de Cultura y Deportes destinará no menos de 12 millones en la restauración del Palacio Nacional de la Cultura, luego de que una serie de sismos registrados este año dañara su infraestructura y provocara el cierre de dos de sus áreas, el Salón Banderas y el Patio de la Paz. Los trabajos de reparación del edificio se realizan del 5 de septiembre al 31 de diciembre y consistirán en la impermeabilización de techos, llenado de grietas, cambio de alumbrado, remoción de pisos de madera, reparación de vitrales, entre otros, informó el viceministro de Deportes y la Recreación, Juan Monzón. Estamos contemplando un mantenimiento de por vida del Palacio y que otras administraciones puedan sentirse obligadas en darle el cuidado debido, dijo Monzón. Bueno, aquí hay dos fases. Aquí en este proyecto está una fase que es por administración. Cuando hablo de que es por administración, estoy hablando de que se está contratando personal calificado. Dentro de ellos tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos salvañiles, tenemos electricistas y una serie de mano de obra calificada para poder llevar a cabo esta fase. También la otra fase es por eventos de licitación o cotización dependiendo de la situación. Según el funcionario, la inversión a realizarse en el Palacio comprende las labores de 2017 y 2018, sin contar un millón 500 mil quetzales gastados a la fecha en compras de materiales para la asistencia a la infraestructura. Vamos a pedir de que en el presupuesto anual se asignen cinco millones para que la administración de turno tenga la obligación de darle mantenimiento al Palacio Nacional, concluyó el funcionario. El patio de la paz tenemos contemplado habilitarlo el 31 de octubre y los trabajos tenemos contemplado finalizarlos a más tardar a finales de diciembre. Para DSA TV informó Noé Pérez.